En el día de hoy haremos una batalla de mobs en el espacio Como veréis hay una zona super grande y chula para hacer una batalla de mobs guapísima pero en el espacio Pero como siempre yo haré trampas y trolero no lo sabe Hombre trolero, ¿estás listo para hacer una batalla épica de mobs? Estoy totalmente preparado Recuerda que hay que utilizar mobs solamente del espacio, ya que aquí no hay oxígeno Vale, así claro, es que como ponga uno que no sea de aquí se va a ahogar Literalmente, así que trolero, ese es tu sitio literalmente Porque el verde, este es el mío y empezamos Vale chicos, como podéis observar todo esto es de cristal y él no lo sabe porque tiene en su lado esto así tapado Entonces puedo ver todo lo que va a colocar Y fijaros que ahora mismo está pensando, está diciendo que pongo, no sé qué poner, tal no sé qué Y nosotros tenemos un montonazo de mobs y un montonazo de cosas Eh, ya sabéis, para ver, entonces hay que mirar cuáles son los que funcionan Y cuáles los que no podemos poner, ya que aquí en el espacio Eh, ya veis que está todo súper, súper oscuro Eh, ah, mira, está poniendo slimes Claro, los slimes no se ahogan porque no tienen nariz Uy, me han dado a mí fatiga al minar o algo así Vale, vale, vale ¿Qué podemos hacer contra los slimes de hierro? Uy, está poniendo muchísimos Vale, vale, sin problema Vamos a ver, abro aquí y vamos a ver qué es lo que podemos colocar Eh, a mí se me ocurre... Oh, mira, hay uno que me gusta mucho que se llama el crawler Y creo que este puede estar súper chetado colocarlo Eh, ¿cuántos podemos poner para que sea una batalla justa? Él ha puesto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho slimes de hierro Eh, vale ¿Qué tal si colocamos uno, eh, dos, tres y cuatro gusanos de estos? Es que están guapísimos Fijaros, son una chulada y hacen un daño espectacular O sea, de verdad que hacen muchísimo daño Os enseñaría el daño que hacen Pero si yo me muero, aparezco en otro lado Así que no quiero morir, ¿vale? Buah, qué guapos están ¿Os gustan? O sea, creo que están bastante, bastante épicos ¿Creéis que podrán con los slimes de trolero? ¿Habrá terminado ya, trolero? Yo creo que sí, porque está ahí bastante quieto Voy a preguntarle y a ver si podemos empezar ya con la primera batalla ¿Trolero, estás listo? Sí, preparadísimo Vale, trolero, pues voy a quitar Vamos a preparar primero a nuestros mobs para que estén en nuestro equipo Ahí está Y vamos a quitar la pared para que se peguen con tus slimes Oye, digo, vamos a que se peguen Sí, sí ¿Toma? Nada, nada Estaba... Bueno, mal que estaban parados Vamos a empezar Tres, dos, uno Y... ¡Pum! ¡A pegarse! Uy No No se están pegando, trolero ¿Por qué no se pegan? Tienen miedo Oye, pero ves a pegarte Venga, tira para allá Tira para allá ¿Has añadido a tu equipo los slimes? Sí, claro Uy, pues no Mira, mira, este slime se va para allá, eh Mira, mira, mira Uy, pero no Oye, pero va un poco lento, ¿no? Pero, pero, pero pegaros, inútiles Pero, ¿por qué no vais a... Pero que se están pegando conmigo los mis, mis, mis slimes ¿Por qué se pegan entre ellos los slimes? Mira, mira Ese slime va para allá Pero, tío ¿Por qué? Veta, pégale 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 A ver, es que no, no, no se están pegando, eh No entiendo ¿Por qué no se pegan entre ellos? Uy, uy, trolero Creo que la primera batalla ha sido un fail completo Por lo que sea, no se quieren pegar Me estabas diciendo A lo mejor es que son familia Pero, ¿cómo van a ser fam... Uy Este slime está empezando a ir para allá, eh No, pero, tío ¿Por qué no se están pegando? No entiendo nada ¿Esto está siendo... Está siendo lamentable ¡Ojo, trolero, ahora sí! ¡Ahora sí, van! ¿Qué ha pasado? ¡De repente funciona! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uy! ¿Qué hacen? No sé, no ¿Se han muerto? ¡Qué acaba de pasar! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se han ido a dormir ¡Se han muerto! ¡Uy! ¿Qué hacen? ¿Se han ido a dormir? No entiendo nada Han matado a todos los slimes normales Pero, ¿y por qué? Y ahora están yendo por los de hierro, eh ¡Mira! ¡Pum! ¡Hala! ¡Pum! Pero no les hacen nada Y ahora se va a dormir ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Oye, pero los slimes de hierro son inmortales ¡Sí, literalmente! O sea, igual por eso no iban a pegarles ¡Ojo! ¡Hala! 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 ¿Qué está pasando? Uy, pero, trolero, no están haciendo nada en absoluto No están peleando No hacen nada A lo mejor por eso no se peleaban Porque sabían que no le podía hacer nada Y ahora han intentado demostrar que sí que pueden pegar Pero no funciona, ¿no? Esto es un empate Pero es que mis slimes tampoco les pegan De hecho, es un empate técnico De hecho, te diría que mis gusanos Se están haciendo daño cada vez que atacan Fíjate Cuando atacan ahora Se hacen daño Eso no me lo esperaba Es verdad Pues como sigan así van a morir Entonces, mis slimes O sea, bueno Tus slimes van a sobrevivir Pero mis gusanos dentro de un par de horas Igual acaban muriendo Un par de horas Es que tienen muchísima vida, trolero No está haciendo nada, mira Mira, y ahora no se han hecho daño No entiendo No estoy entendiendo nada Trolero, creo que tendremos que dejarlo Como empate técnico Vale Vale, estamos de vuelta aquí A ver qué es lo que hace trolero Tengo muchas ganas de verlo La verdad que ha sido bastante épica la batalla Y creo que sus slimes eran inmortales Así que bueno Estaba bien que nos haya dado el empate Porque si no, literalmente hubiésemos perdido Pero bueno Ya sabiéndolo sabido Vamos a ver ahora qué es lo que hace Ala ¿Qué? ¿Está poniendo zombies? Claro, los zombies no necesitan oxígeno para vivir Porque ya están muertos Ay, ay Está colocando un montonazo de zombies con espadas Y son espadas súper chetadas Vale Creo que tengo algo súper épico para esto Pero no sé si va a funcionar Vamos a ver Creo que se llamaban Olo... Aquí está Olo teme Ay, Dios mío Vale Espero que esto funcione súper bien A verlo A verlo Voy a colocar ahí Mira, 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 mira Están súper guapos y súper épicos Eh, tengo que poner Buah, es que esas espadas además Son súper chetadas Creo que quitan como... De hecho podemos buscarla Mira Se llama... Eh... Así está Está 750 Están súper chetadas Vale Hay que poner unos 5 de estos Vamos a ver 1 2 Eh... 3 Eh... 4 por aquí Y 5 Vale Hacen muchísimo ruido Así que voy a bajar un poquito el volumen Ahí está De 33 a 6 Ahí está Perfecto Y creo que así va a estar bastante, bastante reñida la batalla Eh... Trollero ¿Has terminado ya? Sí Lo tengo aquí hace un rato a mi ejército de... Jeje Ahora lo verás Vale, perfecto Entonces nada Vamos a hacer que estén en nuestro equipo Ahí está Hacemos barra set Cero Y empieza ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué es? Uy, trolero que es ¡Son pirámides! Trollero que es Están matando entre ellos los míos ¿Lo dices? Uy, 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 uy ¡Qué suena, qué suena, qué suena! ¡Vamos, vamos, zombis! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Pero qué está pasando? Mira, mira Se van volando los míos Uy, vas Toma Ha muerto No, 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 no Pero ¿por qué los míos no pegan tanto? Es que ha aparecido otro Venga, 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 venga Está lanzando cosas ¡Hay que matarlos! Venga, venga, venga Cae encima y mátalo Cae encima y mátalo ¡Pum! Bueno, eso de pum nada, ¿eh? Venga, pero haz algo Pero si tú eres súper épico ¡Hala! ¡Vamos! ¡Victoria de los zombis! Pues se ha acabado, macho Yo qué es, pensaba que eran súper chetaos Y no han hecho nada en absoluto Eran tan grandes que se han disparado entre ellos, tú ¡Polines, trolero! Esta vez me has ganado ¡Joder! ¡Vamos! Bueno, la siguiente no tendrás tanta suerte Ya tenemos limpia la arena de batalla Así que vamos a ver qué es lo que hace, trolero Espero que ahora ganemos, tío De verdad, no entiendo A ver, ¿qué podríamos utilizar? Es que si yo pongo aquí generar Como podéis observar, hay muchísimos huevos Y no sé muy bien qué podríamos hacer A ver, primero, trolero, ¿qué es lo que hace? Mira, él no lo sabe Pero yo le estoy viendo Y a ver qué es lo que pone A ver... ¡Hala! ¡Está colocando esqueletos mutantes! ¿Qué podríamos hacer contra esto? No lo sé, no lo sé, no lo sé Estoy un poco perdido ahora mismo Voy a pensar un momento Vale, chicos He encontrado una cosa que puede estar bastante, bastante chula Se llama... Abandonado Y diréis, ¿qué es esto? Bueno, es una cosa que a priori No deberían afectar en las flechas ¿Vale? Porque, bueno Lo voy a enseñar, ¿de acuerdo? Vamos a poner tres de estos Pero voy a primero poner uno para enseñarlo ¿Vale? Es de arena, ¿vale? Es un men de arena Que se supone que las flechas deberían de atravesarle Digo se supone porque también pensaba que los gusanos iban a hacer mucho más daño También pensaba muchas cosas antes Pero bueno En principio, en este, las flechas no deberían afectar Creo que con colocar tres o cuatro de estos En principio, con tres es más que suficiente Deberían de poder derrotar a los esqueletos, ¿vale? Voy a colocar cuatro Y diréis, ¿por qué? Porque no quiero perder Hay que se pegan entre ellos No me lo puedo... Que sois colegas Que sois del mismo equipo, amigos ¿Por qué os pegáis? Vale, tengo... Estoy pensando una cosa Yo creo... Madre mía Ya veis que están bastante chetados ¿Vale? Tú pues muévete ya En plan... Es que no te queda nada de vida ¿Sabes? Bueno, la cosa es Para hacer la prueba me sirve Si yo hago así y así... No me sirve para la prueba Vale, ahí está Son del mismo equipo Son del mismo equipo No se pegan Si yo... Vale, vale, un momento Tengo que ponerme esto junto, ¿vale? Para hacer así Ay, no La he liado muchísimo un momento Vale, yo hago así Y hago así No os pegáis entre vosotros No os pegáis Esto así y esto así Vale, cuatro Con esto debía ser más que suficiente Eh... Voy a abrir un trolero Si está listo Trolero, ¿estás listo? Sí, sí, sí Y mis bichos también Están totalmente preparados Sí, pues perfecto Vamos para allá Tres, dos, uno Y a ver qué pasa A ver un momento Que no me sale el comando Ahora está listo ¡Hola, trolero! ¡Has puesto esqueletos mutantes Super chetados! Atacada, ataca... ¿Qué es eso? ¿Es un torbellino de arena? Sí, sí, sí Mira, fíjate Como el torbellino de arena No sufre ningún tipo de daño, trolero Hombre, un poco sí, ¿no? Nada, nada Uy, un poquito Un poquito ha sufrido Bueno, ya ha explotado uno de los míos Venga, venga Vamos, vamos ¡Qué guatalla más épica! Oye, pero que no le baja la vida ¡Olo, lo, lo, lo! ¡Qué guatalla más chetada! Fíjate Hay uno al que le está bajando la vida ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pero tío! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Aguanta, Guillermo! ¡Qué paliza le han dado, trolero! ¿Pero qué acaba de pasar aquí? La paliza de palicín, ¿eh? Mira qué desastre Está todo lleno de huesos Y mis bichos solamente han sufrido uno de ellos Y un poquito de daño nada más Yo creo que hubiese puesto dos Y también hubiésemos ganado, ¿eh? Y uno ¡Jolín! Este está súper chetado ¡Qué chetado! ¡Gigi! ¡A por el siguiente combate, trolero! ¡Qué guapa ha estado esta batalla! ¡Esta sí que la he ganado! Al final sí que me hubiese valido con tres Incluso con dos, yo creo Y... Igual uno también era suficiente Pero bueno Bueno, vamos a ver qué es lo que está poniendo trolero ¡Ay, de momento no ha puesto nada! Vale, eso es más tiempo ¡Uy! Sí que está poniendo ¿Qué? Está poniendo hoglins Y aquí, en el espacio ¡Se van a transformar! No me lo puedo creer ¡Y está poniendo muchísimos! Fíjate, fíjate No para, no para, no para, no para ¡Halo! ¡Mira cuántos hay! Y se van a transformar Todos de un momento al otro ¡Fíjate, fíjate! ¡Ya se están transformando! Y se están pegando entre ellos Porque claro Mientras se transforman Son enemigos Pero claro Supongo que podrá intentar Invocar los ya transformados ¿No? Si pilla el huevo De uno de los transformados Así no hay movida Pero madre mía ¡Mira, mira, mira! ¡Justo lo ha hecho! ¡Está pillando los transformados ya! ¡Hala chavala! ¡Que se ha liado tú! Vale, vale, vale Pero lo ha controlado bien Y ahora está poniendo todos transformados Buah, estos van a pegar Súper, súper fuerte Hmm, se me ocurre uno Creo que se me ha ocurrido uno Creo que este de aquí El charrus puede estar súper chetado Fijaros Eh, voy a poner uno aquí ¡Hala! ¡Es enorme! Y da muchísima grima Este le va a encantar a troleros Le va a flipar Vale, creo que con estos Puedo poner cuatro o cinco Y debería de poder Con todos esos Buah, es que ha puesto muchísimos Vale, vamos a poner cuatro Eh, y si me gana Pues me ha ganado Venga, uno más aquí Uno más aquí Y otro más aquí Dan toda la grima Hacen un ruido asqueroso Que es, que bueno He bajado Vamos a escucharlo, ¿vale? Voy a subir el volumen Y lo vamos a escuchar ¿Lo escucháis? ¡Qué grima da! Vale, voy a bajarlo Ahí Que da muchísima grima este sonido Y ahora sí que sí A ver si trolero está listo Eh, ¿trolero estás listo? Eh, sí Totalmente listo Voy a poner otro por si acaso Pues nada Que empiece la batalla, trolero En tres Dos Uno Y... ¡Listo! Ah, pero bueno ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡Oh, no! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¿Cómo explotan tanto? ¡Hala, qué guapo! Pero no, no Mis puercos Ya no hay puercos ¡Ya no hay puercos! ¡Hala! ¡Han derrotado a uno, trolero! ¡Era para abajo! ¡Han derrotado a otro trolero! Uy, ¿qué es ese líquido? No lo sé No tengo ni idea Pero desaparece, ¿no? Sí Eh, pues como han desaparecido tus pigmen, ¿eh? Pero... ¡Ay, ay! ¡Qué sonido más raro! ¡Qué asco! El sonido da muchísima grima, trolero Pero te he ganado ¡Perfecto! ¡Vamos a la siguiente batalla! ¡Vale, chicos! ¡Perfecto! ¡Otra batalla que hemos ganado, trolero, totos! Que... Y ha estado una batalla súper épica, la verdad Aunque yo creo que si hubiese puesto uno menos También hubiésemos ganado Y con otro menos también Así que vamos a intentar poner cosas no tan chetadas Y menos cosas, la verdad Menos bichos Porque... Es que, claro Eh... Está muy chetado Vamos a ver qué es lo que pone tolero Que está pensando A ver qué colocar ¡Oh! ¡Colems de nieve mutantes! ¿Y cuántos va a colocar? Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez ha puesto Ha puesto diez Y ha dicho Ya está Suficientes Con estos voy a ganar Hmm... Entonces deberíamos hacerle un counter Con algo de fuego ¿No creéis? Eh... Algo de fuego Hmm... Quizás un blaze mutante No sé si hay de eso A ver blaze mutante Eh... Trolero, ya puede poner veinte de los suyos Que no van a poder con esto Fíjate qué pedazo de espada Fíjate qué pedazo de escudo Fíjate ¿Trolero va a poner más? Hmm... De momento está quieto Creo que está bastante seguro de lo que va a hacer Así que bueno Vamos con ello Trolero, ¿estás listo? Hombre, y tanto Con mi ejército de bichos ¿Tienes un ejército muy grande? Yo no tengo tantos, eh Bueno, a ver Grande, grande Yo solo te digo que tengo dos bichos Solo dos Dos he puesto nada más Pues yo tengo diez A lo mejor te gano ¿Diez? Bueno, pues vamos a empezar, trolero En tres Dos Uno Y... ¿Para qué vamos? ¡Holo! 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 ¡Holo ha atravesado! ¡Holo ha ensartado! ¡Holo! ¡Mira, trolero! ¡El hielo no le hace nada de daño a mi bicho! Oye, pero que son de fuego ¡Qué casualidad! Y los míos de hielo ¡Ah, sí! ¡Qué casualidad, eh, trolero! ¡Ay, sí que en eso están haciendo daño! ¡Fíjate! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, pero salen volando todos! ¡Está siendo una batalla guapísima! ¡Hala, chaval! La que le ha dado ¡Hala, hala, hala! ¡No, no! ¡Yo voy a terminar! No, 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 tío ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde están mis bichos? Ya han terminado Y mira, puedo pegarles así, mira ¡Ay, no! Le puedo dar a esta, ¿no? A la morada ¡Trolero! ¡Otra nueva victoria para Kardinuski! ¡No! Trolero, hacemos una última batalla ¿Y el que gane, gana? ¡Venga, el desempate! El que gane, gana Vale Porque, claro, el que gane... Porque el que no gane ha perdido Claro Entonces, el que gane ha ganado Y el que gane... Y el que gana, gana Y el que pierde, pierde Claro, y el que gana, gana Pero gana todo Y el que no gana, no gana El que no arriesga, no gana Y el que no gana, no arriesga ¿What? Claro Bueno ¡Vamos, Trolero! ¡A por ello! ¡Woohoo! ¡Hemos vuelto a ganar! ¡Qué épico ha sido esto! Pero bueno Esta es la última batalla Y si Trolero gana, pues ha ganado ¿Vale? Ya está Eso es lo que hemos dicho 50 veces Pero a lo que nos referimos Es que las otras batallas no han servido Acabo de ver lo que ha puesto ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué acaba de colocar? ¿Qué es esta movida? ¡Pero qué locura es esa! ¿Cosmic Frient? Pero si esto es una movida impresionante ¡Qué locura de bicho, chaval! Vale, pues contra esto solamente hay una cosa que pueda batallar Y es un maestro del vacío ¡Fijaros, fijaros! ¡Pawn! Es enorme, es gigante Y creo que es lo único que podrá Con el amigo cósmico Así que ya han hecho las presentaciones Quiero ver ya la batalla Trolero, ¿estás listo para la batalla? Estoy totalmente preparado con mi amigo ¿Cómo, amigo? Tengo un colega aquí que te va a reventar Ya verás Ya verás Yo tengo un maestro, tú ¡Vamos para allá! ¡Tres, dos, uno y... ¡Que me tiembla la pantolla! ¿Qué ha pasado? Uy, pues se lo está comiendo Trolero, ¿dónde está tú? ¡Qué! ¡Se me está vibrando toda la pantolla! ¡Qué Dios! ¡Es súper épico! ¡Hola, hola, hola! ¡Oye, pero que tu amigo cósmico no muere! Oye, ¿pero el tuyo qué es? Si parecen unas albóndigas ¡Es un maestro del vacío! Ah, mira, que tiene los ojos aquí Pero no se da la vuelta, ¿eh? No, no, no Tiene que darse la vuelta Pero no lo está haciendo ¡Uy, uy! ¿Por qué mi amigo no se da la vuelta Para pegar a tu amigo cósmico? ¡Porque es bobo! ¡Fíjate, tu amigo cósmico está súper chetado! ¡Sí, es el mejor bicho de todo Minecraft! Vale, y si intento empujarlo Para que salga de ahí no puedo No puedo empujarlo Pero si es que tiene que pesar de infinito Es que, es que claro No puedo, no puedo hacer nada Tiene unos ojazos, también te digo, ¿eh? Creo que se ha quedado atascado Y tu amigo cósmico le va a ganar, ¿eh? Ay, si tenemos que estar aquí Hasta que mi amigo cósmico mate a este bicho Literalmente Uy, hola, ha aparecido ¿Qué pasa, colega? Venga, sigue atacando Que esta victoria es tuya Que no se menea Trollero, creo que la he liado Y le he dado click a tu amigo cósmico sin querer Entonces ahora es mi... Se han hecho amigos Se han hecho amigos cósmicos ¡Qué bueno! Creo que lo mejor es que intentemos repetir la batalla Pero con que mi amigo funcione Es que si no funciona no tiene gracia, ¿no? Venga, vale, repetimos Pero no vale cambiar, ¿eh? Usa este No, no, uno pa' uno Vale, Trollero, que empiece la batalla ¡Vamos! ¡Batalla épica! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Mira! ¡Le está pegando a la manita! Mira lo que hace con las manos Uy, ¿pero dónde va la mano? Vale, vale, creo que le está intentando pegar el maestro del vacío A tu amigo cósmico, ¿eh? No sé si le habrá dado Le está intentando agarrar del pescuezo ¡Ulo, ulo, ulo, chaval! ¿Cómo tiembla esto, eh? Fíjate cómo tiembla, cómo tiembla, cómo tiembla Uy, me estoy hasta mareando un poco, ¿eh? ¡Uy, mira! Está levantando la mano Vale, vale, que la levante y le dé Venga, golpéalo, golpéalo ¡Golpéalo! Cuidado, cuidado amigo cósmico Te va a soltar un guantazo Espérate, creo que se ha quedado ahora Detrás de las barreras Vale, esto se puede solucionar de una forma súper sencilla No pasa nada Pillamos esto por aquí Le ponemos aquí Esto de aquí ¡Mira! Es que sí que se intentan pegar un poco, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Parece que se están pegando Vale, no pasa nada Y aquí hacemos Barra... ¿Cómo es? Barra pos Dos Barra set Cero Y ahora sí ¡Ahora no hay barreras! ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que se pegan! ¡Mira, mira, mira, mira! Mira, tu amigo cósmico ha perdido un poco de vida, ¿eh? Venga, 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 venga Sí, ha perdido dos de vida Dos de vida, ¿eh? Eso es muchísimo Venga, 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 venga Golpéale, golpéale con toda tu fuerza Golpéalo ahí Uy, uy, uy Oye, oye El maestro del vacío no muere, ¿eh? Es que es inmortal Se ha vuelto a quedar bugueado detrás de aquí Pero tú eres tonto Definitivamente es un poco estúpido Pero no, bueno, no pasa nada Lo volvemos a hacer otra vez Venimos por aquí Hacemos tal que así Y hacemos así ¡Ahora! A pegarse de nuevo ¡Oh! Ya no hay barreras en ningún lado Venga, 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 venga ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Ostras, chaval! Oye, tu amigo cósmico está súper chetado, ¿eh? ¡Es Jesuclinto! El mío no hace nada, tío Pero tampoco pierde vida Y de momento vas perdiendo tú Por dos puntos de vida Eh, no, mira El tuyo ya empieza a perder vida también ¡Es verdad! ¡Ahora voy perdiendo yo! Oye Eh, maestro del vacío, loco Pégale ahí bien fuerte, hombre Pégale De alguna manera Haz algo No sé Haz un truco de magia O yo qué sé No hace por moverse, ¿eh? No hace nada en absoluto, tío Venga, pero pégale Haz algo ¡Más fuerte, amigo cósmico! Oye, trolero No le está quitando nada de vida, ¿eh? Le ha quitado dos de vida Y no sé ni cómo Nos vamos a tirar aquí Cinco años Pues por lo menos Fíjate si es que no le quito nada de vida Vale, trolero A ver si es que mi bicho No tiene espacio suficiente para pegar Hacemos esto tal que así Y a ver ahora A ver ahora si va a pegarle Yo espero que sí, la verdad Porque si ya no le pega ahora Ya literal no sé qué hacer O sea, ya no hay más Es que está en el aire Pero recupera vida ¿Cómo que recupera vida? Ha recuperado vida el maestro No creo, ¿no? Míralo, mira Venga, venga, pega ¡Oh, sí, sí, sí! Mira, está recuperando vida ¿Pero cómo? Sí, hombre Literalmente esta batalla puede ser infinita Si es que no están pegando No hacen nada, tío Y si encima se recupera la vida Pues tú imagínate Fíjate No hacen nada, tío Nada Son igual de fuertes Trolero, ¿qué te parece Si hacemos que esta batalla Haya quedado en empate Y hayamos ganado los dos? ¡Eh! ¿Una batalla en la que hemos ganado los dos? Me parece correcto Porque es que esto se puede Es que literal Están tan chetados Que se pueden pegar entre ellos Todo el tiempo que quieran Sí, pueden estar aquí Toda la eternidad Encima en el espacio Podríamos estar en 2025 Y se seguirían pegando ¡Qué perezo! Así que si os gustan este tipo de vídeos En los que nos peleamos Con muchísimos mobs Deja un like Suscríbete al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¿Ya tienes nuestra saga de libros Trollardi? Si te gustan nuestros vídeos Lo fliparás con nuestros libros Consigue los cuatro libros En tu librería O tienda online de confianza Ya disponible en toda Latinoamérica y España